Hola amigos, en este video les voy a hablar sobre el batido wellness, que es uno de los mejores productos que ofrece Oriflame y bueno es mi favorito. Este batido otorga demasiados beneficios a nuestro cuerpo porque contiene proteína, fibra y omega 3. Y bueno, las proteínas forman las estructuras de todas las partes de nuestro cuerpo, así que eso nos va a permitir fortalecer nuestro organismo, aumentar nuestras defensas, que el cabello no se nos caiga, fortalecer nuestras uñas y muchos beneficios más. Y bueno, el omega 3 en lo que te ayuda es que facilita el funcionamiento del sistema nervioso, eso te va a permitir estar activo y con mucha energía durante todo el día. Y bueno, lo de la fibra ya sabemos que tiene un montón de beneficios, alguno de ellos es que reduce el colesterol en la sangre y facilita la digestión. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo es que se prepara la malteada wellness. Bueno, aquí tenemos nuestro vasito medidor, viene también con su cucharita. Lo que tenemos que hacer es vertir 200 mililitros, ya sea de agua o leche, lo que tú prefieras. Por ejemplo, yo prefiero leche, así que vertimos 200 mililitros. Y luego le vamos a aumentar el batido wellness, va a ser una cucharada llena. Aquí tenemos nuestra... Y ahora lo que vamos a hacer es sacudirlo, mucho, mucho, mucho. Y listo, en un solo ratito ya está todo mezclado y listo para que lo consumamos. Puedes consumirlo antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio o antes de tus comidas, antes del desayuno, media hora antes del almuerzo. Yo normalmente lo consumo en desayunos y almuerzo, media hora antes de mi comida. Y bueno, eso es todo, espero que les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.